El padre de analytico tras las actividades de守- ia junto a身 por un irano ��요 pero entonces iba una burra y llevaba al bar para de ... ...de ... de caña y de cosas y luego ¿Qué es el Domingo Ramos? Iba una burra y llevaba palmas que hacían, de cañas y de cosas. Y el Domingo Ramos y luego iba a la procesión y cada uno llevaba una barrita de olivo o de lo que cogían del campo. Porque allí en el pueblo había mucho tomillo y mucha selva, pero muy buena. Cogías una rama y daba gusto de coger una esta de tomillo, unas matas de tomillo. Lo cortabas por así y le llevaba. Y yo bendecía el cura y todo cuando hacía la misa. Yo recuerdo que cuando era pequeña esperaba el Día de la Palma porque era el día que anaba de estreno. Porque durante el año tenías que aprofitar lo que había. Y el Día de la Palma mostrenaves todo, mitjones, toda la robeta de dentro. Que la robeta de dentro me la había hecho la mi madre. Las calcetas, la samarreta, todo. Era budista y lo había hecho todo. Y esperábamos el Día de la Palma para ir a beneír. Y más que nada, la ilusión de ir a beneír es tener las palmas y portábamos las llaminaduras. Y cuando salían de la iglesia ya se habían acabado las llaminaduras. Y estaba más por las llaminaduras que por la misa. Nos distraía más todo menos la misa. Me recuerda mucho el domingo de Ramos. Cuando vestíamos a las niñas las comprábamos un vestido nuevo, zapatos y calcetines. Porque se decía Domingo de Ramos, si no estrenas nada no tienes manos. Entonces se las compraba siempre, siempre, siempre. Casi siempre lo que se podía, pero vaya. Estrenaban un vestido, calcetines y zapatitos. Y ya eso lo tenían para todo el verano. Entonces yo recuerdo que vivíamos en la calle Campo Amor, cuando mis niñas eran pequeñas. Y íbamos a Barcelona, donde una paisana que tenía la iglesia y tenía un patio muy grande. La Immaculada me parece que es la iglesia. Y allí se hacía la procesión. Me recuerda el diumenge de Ramos. Veig aquí dos nenes vestidas de blanc, con unos mitjons curts, que es lo que solían hacer. El tiempo estaba siempre más encertado que ahora y aquel día, tan sí como no, se había de poner todo en mániga cort y mitjons curts. Eso era lo que era tradición el día del diumenge de Ramos. Y además, el tortell. El día del ronc, una nena muy maca y muy bien vestida, lleva un palmo muy largo. Y la única más pequeña, lleva una palmera. Una palmera. Se en van a beneírla, porque es el día del diumenge de Ramos. Yo no había ido nunca a beneír la palmera ni al palmo. Pero siempre se ponía un ram de llauré que era muy florido. Y el beneíen. Y después de beneírlo, cuando lo llevábamos a casa, lo llevábamos a la puerta para que se secara, y con este, para que no entrara en los malos peritos. La folleta aquesta la posàvem en los guisos, en los guisats, que em feien el rostit o lo que sigui, que era muy buen gusto. Y así era el día del ronc. Ibamos para la iglesia. No se sabe qué es que nos han puesto así. Pues fuimos a la iglesia. Pues fuimos la misa. Y que era el domingo de Ramos. Ella con su palma y toda puesta la pobre tica, que yo le hice hasta un abriguillo de verano. Y iba muy buenísimo. Y nos pusieron. ¿Qué pa qué? Dice mi madre, ya vamos. Vemos la misa y nos volvemos. Y ya nos desnudamos y nos ponemos otra ropa. Y ya te digo. Un día de la Palma. Con que cuando llegamos a casa. Y vaya, y nos vieron. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay! Me recuerda, cuando era pequeña, la Palma. Entonces, aquel día, yo estrenava vestido, porque hacíamos el cambio de temporada, de hivern entre tiempos. Y andaba a mis a los dominicos, y los mis hermanos portaban el palmón, y yo portaba la Palma. Y era una fiesta muy maca. La recuerdo muy bien a Passez de San Juan, a Ocias Marc. Y después nos enanávamos todos, toda la familia, los padres y los cinco hermanos, a Carla Torre, a buscar el tortell de nata y el de crema. Mingo Ramos es un uvas, pan, un ramo. No sé si tenía ajo también. No, pero no creo. Nosotros teníamos, a casa meva teníamos, era muy grande, y teníamos un llaurier. Y andábamos a venir al ramo, con el llaurier. No me he tingut mai de Palma. De Palma no me he tingut mai. Andábamos con el llaurier. Y llavors en una casa de pagés, no sé. La casa, com que teníamos el llaurier, el meu padre agafaba, era muy maco, era al mig del pueblo, una casa al mig del pueblo, pero toda una manzana, y teníamos la casa, un pati, muy maco, con dos carreras, el cefret, pasábamos tres de celebón, y había donde era. Y entonces, había un hortet abajo. Dos niñas que van de blanco, y van con un traje blanco, y van con un palo, y una va con un palo, y la otra también, con una palma. Dos con dos palmas. Yo también la hacía, y me lo pasaba de maravilla. Estoy muy contento de ver esa imagen. Esto me recuerda a mí, el domingo de Ramos, cuando yo vestía a mis niñas, a mi niña y a mi sobrina, que casi son de la misma edad, y me las he creado casi siempre yo, y cuando las vestía yo, con unos vestiditos tan monos, y les hacía una chaquetita de esto, de punto, de pelito, y después en la palma, que se les colgábamos caramelos, y les colgábamos cositas, que a ellas les gustaba, y nada, íbamos a la procesión, y tan contentas. Primero vamos a la iglesia, oíamos la misa, y después a la procesión, y ellas tan guapas. Lo que pasa es que ahora eso parece que se ha perdido un poco. Me ha hecho recordar, realmente, que era una época muy especial. El día de la palma estrenabas vestido, o sabates, o lo que fos, pero realmente, fíjate que en estas fotos, las niñas estas van en mániga curta. Yo pienso que siempre feía fred, pero ya es que era un vestido como más de estío, o mucho más primaveral. Este es el record que tengo en aquella época, que siempre se estrenaba algo. M'agrada molt, porque era una tradición muy maca, y posaban a la palma aquellos rosales de sucre, aquellas cuatro galatones, que también eran muy buenas, y abans había una tradición de un ram de llor, que también el guarnían muy bien guarnido, pero ahora ya no lo hacen tanto. Y la palma tiene una tradición que agafaban un trozo de una fulla y en feían una creu. Y de aquella creu la penjaven a casa. Sí. Íbamos con... a que nos echaban de esto, en las cosas que llevábamos, las flores y todo eso. Nos los bendecía el cura, pero la urea llevábamos... no sé más. No me acuerdo bien, pero eso sí.